Estos casi dos años, voy a ver si consigo meter esto, sí, perfecto. Bueno, pues si me lo permiten los técnicos, me gustaría dar paso a la presentación sobre el Fórum de Orihuela 2020, que efectivamente lleva por lema Orihuela, un universo de poesía y luz entre el Mediterráneo e Iberoamérica. Han sido muchas las colaboraciones que han intervenido y que están interviniendo en este Fórum, porque es un Fórum que se está construyendo. Yo diría que es un proyecto, como decía, dinámico. Y lo que sí que me vais a permitir, por favor, es que haga una pequeñísima presentación del Fórum, simplemente para recordar tres puntos o objetivos fundamentales para que se pueda entender también la contextualización del Fórum Orihuela 2020. En primer lugar, decir que hemos nacido, tanto la Asociación España Creativa como la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, pues en el 2012. En el 2012, en pleno contexto de crisis financiera mundial, ya iniciada en el 2007-2008, pues un colectivo de profesionales inspirados en esa ilusión de transformar las cosas, entendimos que era necesario un cambio en el sistema y que la creatividad debería de ser transversal a toda la economía y no solo pertenecer como legado al mundo de los artistas o de los creadores. En ese concepto de creatividad colectiva y en la búsqueda de la transformación, pues en el 2012 iniciamos el recorrido en Barcelona, después en Santander, 2013, 2014, Gran Canaria, luego Málaga, en el 2016, Melilla en el 2017, Cataluña en el 2018-19 y Orihuela en el 2019-20. Me van a permitir que me quite la mascarilla mientras estoy aquí. Siguiendo un poco con lo que les estaba comentando, ¿cuáles eran los objetivos fundamentales? Buscar una nueva dinámica de relación entre el mundo rural y el mundo urbano, impulsar cambios estructurales basados en estrategias colaborativas y el protagonismo de lo local con una estrategia button-up, buscar y diseñar nuevos indicadores que permitiesen reposicionar no solo las grandes ciudades sino los pequeños pueblos y ahí una búsqueda de indicadores dinámicos y relativos y cualitativos que fuese mucho más allá de una cuantificación en el PIB, sino también que tratasen de buscar retratar lo emocional, la parte, como diría, que no sale en la foto generalmente, pero que en realidad es lo que mueve el mundo, yo creo. Y en ese triunfo que os decía antes del individuo y del ciudadano. Y ahí es como en el 2016, el 2 de julio de 2016, constituimos la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España apoyados en ese cuarto centenario de la muerte de Cervantes y no podíamos hacerlo en mejor contexto que en el Palacio del Conde de Lemos al que le dedica Cervantes los cuatro últimos versos, puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta os escribo. El 19 de abril de 1616. Pues bien, el 2 de julio de 2016 creamos esa red con una ilusión muy grande, 13, 12 socios fundadores y estuvimos también avalados por la Comisión Nacional de UNESCO. A partir de ahí, como os decía, se sucedieron los foros de Málaga, Melilla, el de Cataluña y aquí es cuando Origuela gana la Copa España Creativa y el que gana la Copa pues tiene, por una parte, también un compromiso que es la realización del foro del año que viene. Cada fórum es diferente, no son iguales, tratamos de contextualizarlos todos. Esta es la red que actualmente cuenta con hasta casi 41 socios, pero no todos han ratificado todavía por sus órganos competentes, 25 si ya lo han hecho por el Pleno y por el órgano de Gobierno, nueve están en trámite y otros tantos han firmado la voluntad de adherirse. Los proyectos que han intervenido este año en la Copa España Creativa Origuela 2020 también podrán adherirse a nuestra red para así juntos, cuanto más mejor y colaborativamente poder transformar y repensar España a través de la creatividad a partir de la cultura y de la innovación. Y así es como, bueno, pues el 17 de diciembre de 2020 la red aprobó que elaborásemos una propuesta al Ministerio de Cultura de Plan Estratégico Nacional en Economía Creativa aprovechando precisamente este año 2021, como hemos dicho, declarado por la ONU como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. El 17 de diciembre, insisto, este 17 de diciembre, en este contexto tan duro, una muestra muy representativa de España, como os digo, de 25 a 30 ciudades y territorios están dispuestos a colaborar. Que este año saquemos un documento que presentaremos al Ministerio de Cultura para que sirva como proyecto piloto para un plan nacional que será el primer plan estratégico a nivel europeo que se realiza en economía creativa. Por lo tanto, juntos, mejor. Y he hecho esa pequeña introducción para contextualizar ahora el fórum de Orihuela, cuya magnífica imagen nos mostrará luego Manuel Estrada, su autor, su creador, que nada mejor que él para poder explicárnosla. Pero a mí sí que me gustaba explicar este contexto en el que, bueno, pues desde el 1 de marzo de 2019 ha ido discurriendo la Copa España Creativa Orihuela 2020. Hechos importantes que permiten contextualizar la programación. Primero, Orihuela no cabe duda que es una ciudad creativa literaria. Lo reconozcan o no lo reconozcan instituciones o no. Llegará o no llegará a ser ciudad creativa de la UNESCO. Pero no cabe duda que es una ciudad literaria, pero por supuesto con su gran estandarte Miguel Hernández, pero también con su tradición milenaria de la literatura, su gran patrimonio inmaterial o la guizara islamilla o toda la tradición de la imprenta o la universidad, etc. Y Orihuela quiere buscar dinamizar toda su economía a partir de ese recurso tan importante como es la literatura, que va mucho más allá del disfrute personal, que no es poco, sino que además permite el encuentro con el otro, permite la cohesión social, permite dinamizar y crear ecosistemas creativos en unos centros históricos, buscando la recuperación de antiguos oficios. Otro hecho importante que contextualiza esa programación que ha ido cambiando a lo largo de estos dos años es el tema de las inundaciones. Orihuela sufrió una gran catástrofe natural cuando ya teníamos toda la programación diseñada y aún así el alcalde quiso seguir adelante con este gran proyecto. Por lo tanto, le estoy muy agradecido tanto a él como a toda la corporación. Y ahora veremos que se han hecho también acciones en esta línea. Otro hecho importante, no cabe duda, es la pandemia mundial en la que estamos inmersos todavía en ese estado de alarma declarado ya el 14 de marzo, hay un error ahí en la diapositiva, el 14 de marzo de 2020, cuando nosotros íbamos a inaugurar el 28 de marzo aprovechando que era, pues eso, se celebraba la muerte del poeta Miguel Hernández. Bueno, pues no pudimos hacerlo, pero aún así no nos rendimos y lanzamos igual esa convocatoria pública a España. Dijimos, bueno, pues si estamos confinados, seguro que sacaremos algo en limpio que es desarrollar todavía mucho más nuestra creatividad. Y otro hecho importante es que se celebraba también el año pasado y se ha extendido a este año el 75 aniversario de UNESCO y de ONU. También nosotros nos hemos hecho eco de ello, de hecho, en la programación queríamos inaugurar, porque estaba prevista para noviembre del 2020, pues con una llamada a ese aniversario de UNESCO y precisamente porque España Creativa, entre sus socios, tiene, como aquí presente, pues a José Manuel Castellanos, que es el presidente del Centro UNESCO Madrid-Getafe, tiene a Alberto Guerrero, que es el presidente de la Federación de Centros UNESCO y Clubes de España, y tiene también a la Fundación Deportes y Cultura Solidarios. Entonces, nuestros valores, los valores con los que queremos transformar desde nuestro pequeño granito de arena, es compartir los valores de la UNESCO con la sociedad y hacerlos llegar a lo local, porque creemos que los grandes cambios empiezan desde las pequeñas cosas. Y, por supuesto, lo que hablábamos del Año Internacional de la Economía Creativa. Bueno, pues iniciamos la aventura, como os decía, en el 2019 y Orihuela quiso apostar por esa candidatura a Ciudad Creativa de la Literatura UNESCO, lo hizo fenomenal, quedamos finalistas, digo quedamos porque España Creativa también contribuyó en la redacción de esa candidatura, con ese gran estandarte, con grandes prescritores, como puede ser Luis García Montero, al que le estamos muy agradecidos por ese apoyo que ha mostrado la candidatura, pero también Federico Mayor Zaragoza o Darío Villanueva o Juan Manuel de Prada o Espido Freire. Es decir, que ha habido muchos escritores que se han unido para apoyar a Orihuela y que se le reconozca internacionalmente como Ciudad Creativa de la Literatura. Se han hecho presentaciones oficiales, es decir, no hemos parado. A pesar de que desde el 1 de marzo de 2019 presentamos esa candidatura en Orihuela, el 26 de julio, abrimos con Juan Antonio Simarro, que lo tenemos hoy aquí con nosotros también acompañándonos, socio honorífico de España Creativa también, con un concierto maravilloso, con esa Orihuela al Mediterráneo, mirando al mar, era un gesto significativo. Queríamos abrirnos al Mediterráneo porque Orihuela es un cruce de culturas, de civilizaciones y nada mejor que el mar, el mar que nos une a todo el Mediterráneo. Y luego se hizo un recital de poesía, también con la gráfica de Manuel Estrada que nos ha acompañado en toda esa candidatura. Y como os decía, era importante hablaros de los hechos significativos que han marcado todo el fórum. El encuentro de escritores solidarios por la Orihuela inundada, precisamente nace en ese gesto de unirse 30 poetas, unirse para ir hasta Orihuela, ir hasta allí, y con esta gráfica también de Manuel Estrada de una manera generosa hizo este fantástico cartel, pues ir a apoyar, ir a alimentar el alma, a dar ánimo a la gente en ese momento tan complicado que estaban viviendo en septiembre de 2019. Y así fue como el 26 de octubre el Ayuntamiento de Orihuela puso a disposición nuestra, de España Creativa, un autobús y fletamos un autobús para 30 poetas dirigirse a Orihuela. Fue magnífico, fue un encuentro inolvidable, creo. Algunos poetas están aquí, como Sandy García, Socorro también, Socorro Mármol Brís estará por aquí, Rafael Soler, Miguel Osada, bueno, una serie de poetas que se entregaron de lleno a Orihuela e hicimos un recital en la CAM impresionante. Pero también fuimos a la Casa del Poeta y fuimos a la Casa del Poeta para recitar sus versos. Ahí tenéis a Rafael Soler, acompañado de José Luis Terón, de Manuela, también vino Jorge Liciér. Bueno, pues fue un acto maravilloso, donde esa parte emocional que os comentaba al principio no va a salir en el PIB, pero es importantísimo porque lo hemos visto en la pandemia, cómo la cultura nos mueve y es la única que puede levantarnos el ánimo en estos momentos tan bajos. También luego tuvimos la suerte y supongo que también el trabajo de estos años de tener ese reconocimiento por el Ministerio de Cultura y el 29 de enero recogimos ese premio en el Círculo de Bellas Artes. Me acompañaba la concejala Sabina Galindo, que también ha colaborado mucho en este proyecto y ha apostado por él mismo. Como aquí están los premiados, quedamos como uno de los cinco mejores en acción y promoción cultural y uno de los diez en industrias culturales. Hicimos también otra presentación en Fitur, es decir, que queríamos estar también ligados al turismo porque el Fórum de Orihuela también, como veréis en el eje programático, tiene una parte importante que es la de ligarse al patrimonio, porque Orihuela tiene, no cabe duda, un gran patrimonio y había que ligarlo a ese turismo creativo y experiencial. Y luego la programación de Orihuela, una vez entendidos todos estos hechos, pues ha ido mutando, cambiando, adaptándose. Hemos tenido hasta 13 reuniones en Orihuela, es decir, que no es que nos hayamos reunido en la distancia, que también lo hemos hecho, pero hasta 12 reuniones, viajes y en esa programación, bueno, pues por supuesto está un eje vertebrador de todo el proyecto, que es esa presentación de los 20 proyectos finalistas que daremos a conocer hoy, que optan a la Copa España Creativa, que albergará la octava edición del Fórum y albergará, pues eso, la Copa España Creativa 2022. Pues teníamos, digo teníamos, porque hay algunas actividades, como puede ser la ruta de Cafés Tertulia, porque queríamos dinamizar el centro histórico de Orihuela, que no es que no se vayan a hacer, pero de momento están suspendidas, porque habrá que readaptarlas al contexto actual, porque evidentemente, pues como sabéis, la capacidad de los locales, pues muchas medidas de seguridad, nuestra idea era llevar la literatura a ese Café Tertulia y recuperar el valor de la palabra. El torneo solidario que hacemos siempre de Orihuela 2020, porque uno de nuestros socios es la Fundación Deporte y Cultura y nosotros defendemos el deporte como una industria creativa, pues lo hacemos para llevar el deporte a la calle, a los espacios públicos, para dinamizarlos, pero claro, ahora mismo tampoco está suspendido, lógicamente, ¿no? Pero tenemos esa cumbre internacional de la literatura que estaba programada con las ciudades, también habíamos pensado en todas las ciudades del Cervantes, estaban también las ciudades que tenemos en el proyecto CityHer, que es un proyecto de creación de ecosistemas creativos en centros históricos, con 17 socios europeos, y eso sí se puede hacer, pero habrá que adaptarlo a la nueva normalidad, con una, pues como estamos haciendo ahora, con un tema streaming. Y, por supuesto, con una voluntad política por parte de la ciudad, que tiene que apoyar a muerte este proyecto, porque creo, sinceramente, que es una verdadera oportunidad. Como decía Luis, nosotros también arrancamos la convocatoria con tristes guerras, tristes armas, tristes hombres, es fundamental entender que solamente a través del diálogo, a través de la palabra, podemos llegar a construir una sociedad, una ciudad, un territorio. Y nosotros queríamos abrir con Miguel Hernández, queríamos abrir porque es un estandarte muy simbólico, universal para todo. Y nos ha enseñado muchas cosas, desde la propia humildad hasta lo más grande, que es lo de construir grandes cosas a partir de pequeñitas cosas. Y tuvimos que volver a adaptar el fórum el 28 de marzo de 2020 con esa convocatoria pública. Había que adaptarla al contexto de la pandemia mundial y entendíamos que podíamos realizar una verdadera labor, entendiendo que desde el fórum fuese un lugar de encuentro para repensar juntos España, donde pudiésemos presentar proyectos de reactivación económica, cultural, social, territorial, pero juntos, sin entender ideologías, dándonos la mano porque es fundamental construirlo juntos, esta gran problemática que tenemos hoy en día. Y así la programación del fórum tiene este eje vertebrador de estos 20 proyectos con esta convocatoria pública. Hemos generado, además, también de nuevo nos hemos vuelto a reinventar a nivel jurado. Creemos que, además de ese jurado de expertos o comité de expertos de 13 miembros, era fundamental también que interviniese la sociedad con un voto popular. Entonces, en una primera fase, que es esta, se ha hecho a través de un jurado de expertos y saldrán esos 20 proyectos que tendrán dos meses para elaborar un vídeo, para promocionar su proyecto que lanzaremos a las redes a la votación del pueblo, de la gente, buscando ese apoyo también popular. Nosotros en la gala, bueno, el fórum está previsto para mayo, del 20 al 22 de mayo. Esperemos que las circunstancias sean un poco mejor. En cualquier caso, nosotros contemplamos ya esa situación híbrida del evento. Y en la gala final, pues tenemos que nombrar, como para nosotros es el mayor orgullo de nuestra creatividad de España, pues se van uniendo socios honoríficos. Este año, Antonio López, que ha colaborado con nosotros en múltiples proyectos de España creativa, en un taller maravilloso en Melilla, en los Premios Nacionales de Pintura, también en Melilla. Federico Mayor Zaragoza es un asesor nuestro honorífico, es maravilloso, tiene respuesta para todo. Y siempre, pues tiene una palabra de ánimo, de aliento y, por supuesto, eso es lo que necesita España. Espido Freire también ha estado con nosotros desde el 2016, que de hecho impartió la conferencia inaugural en Monforte del Emos Lugo, cuando constituimos la red. Nacho Duato también ha estado con nosotros en proyectos, en un proyecto que es anterior a este, que fue impulsor también de este proyecto, que es Empresa, Humanismo y Gestión Cultural. Con Nacho Duato participó en una plataforma científica de encuentro de la empresa y la cultura. Y con Darío Villanueva, pues no puedo tener más que palabras de agradecimiento y, por supuesto, de honor por estar con nosotros hoy aquí. La Cumbre Internacional de la Literatura, que os he comentado, y los principales ejes que podría versar esta cumbre, que estamos intentando adaptar, sobre la literatura y paz para el desarrollo sostenible y cooperación internacional, serían el eje uno, la literatura como motor de esa cooperación internacional, la paz, el diálogo transcultural entre regiones y países. Eje programático dos, literatura y patrimonio cultural inmaterial como motor del turismo cultural y creativo. Y eje programático tres, un diálogo de la literatura con las demás artes e industrias creativas. Bueno, la ruta de Café Estertulia. Bueno, aquí tenemos a Javier Lostalet, que también nos acompañó en ese encuentro solidario. Esto es lo que os comentaba. Y para terminar, pues un nuevo guiño a esa declaración de la ONU tan importante de la economía creativa. Porque, insisto, estamos ante una mutación de sistemas y solamente lo podemos hacer desde la creatividad, desde el individuo. Esta incertidumbre, lejos de tenerle miedo, tenemos que verla como una oportunidad para transformar las cosas y reflexionar sobre lo que no hemos hecho tan bien. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.